Gracias Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Y en la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Aunque haya luchas Aunque haya pruebas Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Música Sigamos adelante 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 lamado Glorificado sea, tu nombre Ayúdanos El amor de nosotros ¡Gracias!